¡Hola, gente! Pues aquí encontramos con una parte de aquí más de la odisea de... Sí, de Zelda, sobre todo. ¡Ay, siéntame a Dios! Tenéis que tener en mente que llevo como unas 50 partes de Mario Odyssey. Entonces, vaya madre mía. Bueno, bienvenidos a Zelda, amigos. No voy a explicar más, ¿eh? Me cago en la leche. Esos lapsus mentales que son maravillosos. Por cierto, a ver, ¿en qué dirección era...? Tenía que ir hacia el Rosita, ¿no? ¿Y en qué dirección está el Rosita? Esto no me interesa. Vale, hacia aquí. Vale, no tengo nada para teletransportarme, ¿no? Lo otro está en donde Dios perdió la zapatilla. ¿Qué cojones, tío? ¡Ay, Jesús bendito! Pues nada, habrá que bajar por donde me pegué un mini infarto la primera vez. ¡Ay, Dios santo! Bienvenidos a la odisea de Zelda. Podemos bautizarlo así, ¿eh? Tío, no tengo todas conmigo, ¿eh? En alguna de estas voy a salir disparado. Se tiene que bajar así, ¿no? Digo yo que sí, vamos. Es que tengo la ligera sospecha de que en alguna voy a terminar volando. Es mucho más larga. Esta va a ser mucho más larga que el Skyward Sword. Fijísimo. Incluyendo modo héroe, modo normal, modo... Vamos, las dos, incluso las dos juntitas. Incluso con eso. Ah, o sea, que no hacen respawn. Vale, pues en principio estaba... Vale, hacia esa dirección. Pero, tío, quiero ver qué hay ahí dentro. Supongo que eso es una base enemiga, ¿no? Larga vida, Ocarina of Time. No, mayor a más. Vale, hay centinelas, tío. A ver si puedo... Como no tengo todas conmigo... Y esta mierda tiene este sistema, ¿verdad? Sí. Vamos a guardar. Que luego, si suceden cosas, podemos hacer respawn. ¿Puedo darle? Gírate. A ver, ahí. ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale, ahora sí. A ver, un poco más adelante. Ahí. Mierda. ¡No! ¡No! ¡No, quieto! Vale. Pero, coño, están todos ahí metidos. ¡Hostia! Vale, hay uno de esos azules, tío. Si le casca la mierda esa, ¿hace algo? Es que tiene como fuego. No fue. Claro, si le golpeo a esa mierda, ¿no? ¿Sucederá algo bueno? ¿Sucederá la magia rica? A la cuerda, ¿no? No, ¿me han oído? No, 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 no. ¡Hijos de fruta! ¿Me han visto? ¿En serio? Anda, qué raro. Se va a romper. Bueno, al menos me dejáis coger esto. Vale, gracias. Vale, puedo darle desde aquí, ¿eh? A ver, ahí. ¡Oh! ¡Fuegos artificiales! ¡Hostia, pero que no se ha muerto! ¡No, cabrón! ¡Cabrón, me has pegado fuego al escudo! ¡Tira por ahí, hombre! ¡Ja! ¡Dinga! ¡Pimba! ¡Uh! ¡Explotó, ¿no? ¡Ah, genial! Que si corro me escuchan más. ¡Ay, Dios santo bendito! Tiene sentido, la verdad. Porra, boco punzante. ¡Hostia, eso es una tocho, tío! Entonces, ¿me estáis diciendo que me coloque el...? Es que esta no sé si he usado alguna, tío. Yo de momento voy a dejar esto. Es que no sé si tengo usadas o no. ¿Dónde estaban...? Aquí, ajustes. ¿Cómo se llama entonces? Botón de salto, eso ya lo cambié antes. Es que creo que esto también lo desactivé porque me molestaba para otra cosa. Visor... Eso va a ser que no. Amigo tampoco. No está aquí. Es alguna de estas cosas, es que no lo sé. Sensibilidad de la cámara. No, por favor, gracias. El control es de movimiento. Pero los controles están aquí, de los de movimiento. Continúa descargable. En acciones. Va a ser que no. Busco lo del sensor de movimiento para lo de... Apuntar así. Está aquí, ¿no? Supongo. Invertir, eso. No, la de cosas de invertidas, no. Controls de movimiento, sí. Ah, esto era, ¿no? Al apuntar. Vale, 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 vale. Joder, es que no quedaba claro. Vale, voy a guardar otra vez, que nos ha salido muy bien. Bien, amigos. Sí, lo del giroscopio. ¡Joder! ¡La puta madre! Bueno, si giras... ¡Hoy va! Si giras demasiado, se va. Se vuelve una locura. Se vuelve... Se vuelve difícil, incluso diría yo. Pero sí que... Sí que se apunta bien, sí. ¡Uh! Me gustan las recompensas, pero cinco flechitas, tío. Podríais haberos... No sé, he estirado un poquito más, pedazo de cabrones. Cinco flechas y con cinco flechas no haces nada, tío. ¿Estos son plantas para coger? Nope. Cinco flechas... Bueno, a lo mejor cinco flechas es mucho. Te acostumbrarás a... En el... Te acostumbrarás a cierto punto. Vale. A priori me resultaba más cómodo, ¿eh? Más cómodo que apuntar así. Vale. Ahí está la... Hay algo más. Es que como la mayoría de las cosas aquí, quieras o no, hay que ver, hay que mirar, hay que observar... ¡Ja! Ay, no, que es el otro botón para... ¡Coño! ¿Qué haces aquí abajo, campeón? ¡Ah, esto! Vale. Uf. Por esto me acuerdo yo que... Que caca de vaca y cuadrada, además. ¿Material? Oye, estos árboles los puedo talar. Que me aventura talarlo, ¿eh? Aunque me quede sin hacha. Ah, mira, más robots es de estos. ¡Ven aquí, chiquitín! Esto era para hacer armas de estas especiales, ¿no? Eje ancestral. ¡Ah! ¡Ay, su puñetera madre! ¿Cómo se hace eso del parry? ¡Eh... ¡Che! Venga, hasta luego, compañero. Espérate. ¿Me sigues apuntando? ¡Ay, que me siga apuntando, tío! A disparar a tu madre, tío. O sea, ¿qué cojones? Aún siguen... ...resorte. Ah, mira, una cosa distinta. ¿Hay algo por aquí? En principio, no. ¡Hostia! ¡Joder, su puñetera madre! ¡Venga, hasta luego! ¡Oye, tío! ¡El auto AM, eh, cabrones! ¡Quitáoslo! ¡Me van a matar, tío! Si es que tarda dos años en... ...este cabrón en escalar. Vale, no me ha visto. Venga, hasta. Uy, iba a decir, por favor, ¿cómo que te giras? Pero si no... ...es que no me oigo ni yo. Venga, hasta luego. Santuario de Asip. Pues me alegro por Asip. La verdad. Lo que no me alegro tanto es la mierda que tienes delante, cabrón. Eres un viejo puto. Esto es verdad, que luego... ...ahora se verá todo el rato lo mismo, ¿no? ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Para abajo! Asip. O Asá. Te lo río... ...me cago en la leche y empiezo a correr que te collejo. ¡Ay, Dios santo bendito! ¿Puedo pasar esto? ¿Puedo pasar esto a topas, tío, no? Poder destructivo. Santuario de Asip. Esto tiene pinta de las bombas, tío. Poder destructivo, no me jodas. De todos los poderes me parece que no hay ninguno que sea... ...como las bombas, que va a haber más destructivo que las bombas. Nuevo módulo. ¡La gotita! ¡Ay, qué chorre la gotita! ¡Uh, me queda café! ¡Uh, qué rico! Los que caminas te siguen. ¡Es verdad que esas mierdas tienen patas! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ya no me acordaba! ¡Es verdad que esas mierdas tienen patas, tío! ¡Ay, Jesús bendito, no! Vale, ¿cómo...? ¡Joder, es que estoy sufriendo y no! ¿Dos bombas? ¡Ah, bueno, claro! Redonda y cuadrada, por si te interesa que no se mueva mucho, ¿no? Tío, por el amor de Dios. Arriba. Y era ahora. ¡Uh, chuchuchu! ¡Madre! ¡Tengo que acostumbrarme a los controles! Vale, R para lanzar. Ah, no, soltar. ¿Nani? Pues sí, pues sí, pues sí, soltar esa A. ¿Qué me estás contando? ¿Nani? ¿Nani? Ah, entonces sí, le doy a las... Lo lanzas. Ah, yo decía yo. ¡Qué gilipollas! ¡Anda, qué! R para detonar. No. ¿Este? Vale, 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 me quedo, me quedo. Es que encima no sé, son tan distintos los mandos a los que utilizo siempre, tío. Ah, mira, aquí hay más mierda. Vale, 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 súper sencillo. Es un botón y el otro. Ala, ya está. O sea, haces así y con este detonas. ¡Anda! ¡Chocapica, amigos! Mandoble de viajero. Espera, espera, espera. Mandoble. Oh, venga, tío. ¿Qué? Pero, tía, pero suéltame el arma en el suelo o algo. Es que esta mierda no creo que la vaya a utilizar, pero, coño, es una puta lanza, ¿no? Es que tenemos un montón de armas de un montón de tipos. ¡Ah, toma! Toma, por favor. Eso es un mandoble, o sea, eso es mandoble, ¿no? De toda la vida de Dios. Quiero usarlo, tío. ¡Uh! ¡Suy gach! Madre mía. ¡Suy gach! A ver, no es como la mata dragones, pero se parece. Quiero suponer ahora que esto es lo petit, esto es lo del principio. Ah, amigo. O sea, ahora, claro, tengo que tirar el Kuwait. Y cuando se acerque, ¿no? Ahora, chocapic. ¡La leche! Lo que me estás contando es que alcance tiene el cabrón. ¡Oh, tía! No, definitivamente es mejor hacer esto así. Y es más sencillo, así. ¡Joder! ¡Qué potentosos brazos, ¿no? Y aquí, y a Dios quisiera, chaval. ¡Joder! ¡Ah, mira la bolsa! ¡Eh! ¡Hay un cofre ahí! ¡Ah, tendré que subirme! Espérate. Me va a matar. ¡Ay, Dios! Espérese. Espérese. ¡Espérese! ¡Espérese! ¡Vamos a probar algo! Voy a morir. ¡Ah, pues ha resultado! ¡Ha resultado! Yo creo que iba a morir, Dios santo bendito. Más materiales. Espérate. ¿La bolita esta que estás lanzando de lado a lado la puedo coger? ¿Sirve de algo esa mierda? ¡No! ¡No! Bueno, no, ahora que lante, que lante. ¡Ay, Dios! ¡Perdón, Link! ¡Te tiré sin querer! A ver... A ver, pero ahí poco, poco iba a lanzar la bomba, ¿no? Si la bomba no puede abrir nada. ¿Esto para qué es? ¿Puedo lanzarlo? ¿Puedo lanzarlo? ¿Pero esto para qué coño sirve? Por favor, que haya un contador de muertes en esto. ¡Kion, me cago en tus ancestris! Ah, vale, para meterle aquí, ¿no? ¡Oh! Espérate. No, pero si esto no cabe aquí. ¿Cabe? ¿Qué va a caber eso ahí? ¡Por Dios! Si está... Si está... Si está gorda. ¿Es esto coger? Ah, que aquí bombas. Ah, pues entonces te necesitaré... Esta. ¿Y ahora la suelta? ¿No? Ah, es más chiquitita. Claro. Ah, claro. Y ahora cuando vuele... ¡Chocoplof! ¡Oh! Soy un genio. Vale, entonces esto... Esto lo tengo que lanzar también conmigo. ¿Esto para qué follas es, tío? ¡Ay! Coño. Yo qué sé, yo me lo llevo. Que luego me lo piden, tío. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Link! Para, para, hombre. Que... Ay, Dios. Que te me has roto los tobillitos, tío. Pero... Pero estás loco perdido. A ver, que me han dado un montón de chuletones y cosas. Estos son dos. Mira, una y medio, justo. A comer. Uy, Linku. Que te me vas. Que te me vas. ¿Capa cuenca, tío? ¡Ja! ¿A dónde tengo que meter esto? ¡A ship! Te lo tengo que meter por el culo. Ah, bueno. No, eso es para hablar con él, ¿no? No creo que haya que poner esto aquí o sí. ¿Puedo hablar con él aquí? Esta mierda no sirve para nada, ¿no? ¡Una polla! Ha desaparecido de encima de mí. ¿Eso es un mandoble? Ese es mi mandoble, amigo. Ah, en principio en juegos. Podéis ponerlo ahí. El código de amigos podéis ponerlo en juegos. Más o menos. Se vienen las clases de cocina con caras. ¡Yo lo intentaré! Para ver esa animación otra vez paso, tío. Símbolo de valía. He cumplido con mi cometido. Que la bendición de la diosa de Ilia os acompañe a donde quiera que vayáis. O sea, esto es todo el rato lo mismo y ya está. Bueno, está bien saberlo y así pasamos o pillamos la obviedad y a otra cosa. Seguro que para desbloquear un cofre. Es que estoy seguro de que esa mierda servía para algo también, Wilber. Pero no sé. Es que no he visto nada. Joder, me he puesto a hablar con él, con Asip y me ha mandado a tomar por culo. Claro. Ahora podemos abrir la puerta. Joder, qué guay. Ojalá tener estas llaves, chaval. Pero en principio... Esto. ¡Hostia, es verdad! Dios, que no lo he probado. ¡Ay, casco dais! ¿No tenéis metal? Joder, yo qué quería hacer... Madre mía, yo qué quería hacer finangrinas con ellos. Venga, hasta luego. Venga, adiós. ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡No me dispares! ¡Uy! No, saques el mandoble. Ahora no es el momento. Hay un momento y un lugar, Link. Hay un momento y un lugar. Esa es la intimidad de casita y eso. ¿En serio? ¿Llegas hasta aquí? Tío, quiero coger la pieza de esto. Si no... ¿Puedo coger la pieza? Adiós. ¡Hostia, le tengo pánico a esas mierdas, tío! Dios, suena... Suena alarma. Suena... Suena... Suena a dolor. Es lo que suena. Anda. Esto no son las mierdas que se pueden romper, ¿verdad? ¡Es una grieta, amigos! ¿Lo veis? Es una... Yo lo veo. Es una grieta. Mira, mira. Uy, monolich. Me he equivocado el botón. Lo siento mucho. Hostia, hace así con el game para... ¡Ah! El futuro es hoy, amigos. Esto no es una grieta ni es nada, pero... Me hace ilusión. ¡Ah! Me encanta que el juego me vacile. Hola, Duck. Buenas tardes, noches. Y hola, Danis. Y en principio, sí, jugaré los DLCs. En principio, ya te digo. Ah, aquí hay algo. En lo que hay. Mierda, en lo que hay. Me cago en la leche que lo dieron. ¡Hostia! ¡Cómo suda el cabrón! Las cuestas, amigos. ¡Oh! Va a ser un... Bokoblin, ¿no? Era Bokoblin. Tío, es que me sale todo el rato Moko. A ver, es que... Joder, Bokoblin. Es que... ¿Quién es cruel? ¿Para ponerle ese nombre, tío? No puedo coger flores. Quiero coger flores, tío. Eh... Hostia... Wow, wow. Te juro por Dios que casi me revienta la cabeza. Yo en plan... ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Había subido una barandilla. Dios santo bendito. Hostia, que casi me explota la cabeza. Lo digo en serio. Joder, son dos, tío. Ah, hay colmen... ¡Hostia! Las colmenas de abejas. ¿Sirve eso? O sea, si le doy desde aquí... ¡Uy, la leche! ¿Cómo se va? Si le doy desde aquí así... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, amigos! ¡Ha sido un placer! Pero les pican... ¿Los matan? ¡Que si no les hacen nada! Ah, pero sí que puedo coger las armas ahora. ¡Oh, oh! Esto me interesa. Ahora no tenéis armas, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. ¡Venga, ven aquí! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Quién te ha dado permiso a coger cosas? La estrategia, amigos. La estrategia. Y... Volaron fuerte. Y ya está. ¡Oh! Espérate, coño. ¡Claro! Estas mierdas las puedo romper así también, ¿no? No, ese es el botón. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Pero salen las cosas volando. Vale, no interesa. No interesa, definitivamente. Que tenemos un hacha, tío. No. Deja de darle a todos los botones, Nelson. Que es que al final vas a... Vas a hacer que explote Link. No, ahora literalmente. ¡No! ¡No quería hacer eso! ¡Ay, mi manzanita! No quería hacer eso. No quería hacer eso. ¿A dónde han volado las cosas? ¡Ay, Dios santo bendito! Este... A ver. Primero. Quítame esta mierda. Que yo... Yo... Soy bien conocido por la incontinencia de bombas. Así que las bombas fuera de mí. ¡Lejos! Andá. ¡Ah, que puedes coger las colmenas! De puta madre, supongo. Hostia puta, tú. Talar, 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 talar. Tal vez se rompen los árboles con las bombas. Eso está bien saberlo. ¿Esos son setas o cosas, no? No, esos son piedras. Ah, no, no. Setas, setas, setas. Confirmamos. Son setas. Setas rauda. Vale, eso será para... Bueno, claro. Para hacer potajes ricos. Riconudos con buffys y con cosas. ¿En serio? Bueno, que ahora me dio. Vamos, chocho, que tú puedes. Buen chico, buen chico. Hostia, más moblin, chaval. Vale, equipémonos. Mira, esta mierda la quiero fuera de aquí, ya, tío. ¡Hola, señor! ¡Vená! Vengo a ofrecerle una cosa inolvidable. Puto. ¡Ha conseguido tocar el cuern... ¡Me cago en tu puñetera madre, cabrón! ¿En serio? ¡Ha conseguido tocar el cuernecito! Vale, pues nada, oye. ¡Pobrecito! Le pillé en medio del salto del tigre. Le he cortado... Joder, qué raro. Le he cortado todo el rollo. Le he cortado todo el rollo. Confirmamos. ¡Tira por ahí! Me vas a venir aquí. ¡Eh! Que hay un arquero. Puto. ¡Pimba! ¡Pimba aquí, puto! ¡Dispara, dispara! ¡Pimba aquí! Toma, toma, toma. ¡Toma! No, suelta esto. ¡Win! A la primera, amigos. Y ahora, que haga Chocapic. ¡Chocapic! ¡Qué horror! Bueno, de la mano podemos coger mierdas aquí ahora. Arcos creo que no puedo coger más, pero nunca está de más. También pillar todos los que pueda y necesite. Vale. Eh, este. ¡Pimba! ¡Pimba! Más que nada, macho, porque es que si no, no sale volando. ¡Puah! ¡Uh! ¡Una bellota! Toma. Y una flechita. En principio no había un cofre, ¿eh? ¿No me habían dado un cofre o algo? Ah, coño, está ahí arriba. ¡Que soy mongolo! ¡Hola, Ele! ¿Qué tal? Buenas tardes y noches. ¡Vamos, chocho, para arriba! A ver qué me das. ¡Flecha! ¡Uh! Lanza arrojadiza. ¿A mí? Lanza especial que resulta muy útil para atravesar objetivos a cierta distancia. Es inusual. El inusual equilibrio entre el asta y la punta hacen que... Destaque frente a otras. ¡Ah, qué raro! Vale, pues en principio... Eh... ¡Garrote! ¿Qué te dio? ¡A volar! Bueno, no ha volado muy lejos, pero... Oye, mejor que esté cerquita, ¿no? Bueno, nada. Nada, nada. Pues nada, la que hemos gastado hace un momentito, pues ahora tenemos otra. ¡Coño, que hay mierda ahí dentro! No, el digo... Espérate, está brillando. Es que a veces me tengo que acercar porque también los ojos los tengo un poco para allá, ¿eh? Hay abejas, tío. Sirve... A ver, voy a probar algo. Ya verás, la vamos a liar. La vamos a puto liar porque es que... Es que me van a atacar las ovejas. A ver... Madre de Dios. ¿Dani? ¿Ha muerto? ¿Ah? O sea, ¿puedo matar a las... A las capullas estas también así? Ni tan mal. ¿A la primera? ¡Uh! ¡Bomba! Hostia, yo creía que solo había elementales. Oye. ¿En serio? Menos mal. Más que nada porque curaba un montón, tío. Venga, gracias por contribuir. Nos vemos mañana más y mejor. Venga, adiós. ¡Eh! Ay, coño, quería que era un lagarto, tío. Casi, casi. Si os digo yo que veo regulero. Yo veo regulero. ¡Coño, el viejo! ¡Cuánto tiempo, tronco! ¡Hostia, luciérnagas! Si es que os digo yo que me distraigo. Volvemos a vernos. ¿Qué haces? Estoy reponiendo fuerzas justo a la... Ah, junto a la calidez de la hoguera. ¿Tienes cara de hambre, joven? Mi... Cacerola. Ah, mi cacerola. Mi cacerola está a tu disposición siempre que necesites cocinar. He cocinado esto. O sea, le enseñamos mi edad. ¿Lo has cocinado tú mismo? A ver. Esto se te ha ido un pelín de las manos, ¿no? En fin. Dice que de los errores se aprende. No es difícil crear platos deliciosos. Todo depende de los ingredientes que mezcles. Evidentemente. Prueba todas las combinaciones que se te ocurran. ¡Ja, ja, ja! Y ya está. Pues guay, supongo. Ah, mira. Aquí tenemos para coger cositas y cosas. Cositas y cosas, amigos. Cositas de cositas. ¿Puedo coger esto? Se largan, ¿no? ¿Y si me acerco así? Quietecito. Vale, sí. Lo puedo coger. Insecto que brilla levemente por las noches. Al cocinarla se puede aprovechar sus propiedades para elaborar un helixir que potencia el sigilo. ¿Pero qué? ¿Pero cocinará el pobre bicho, tío? Pobrecito, tío. Pobrecito. ¡Ay, Dios! Lo hace chocapica el pobre. ¡Muere! Para que no haya una polla adentro. ¡Eh! Están ahí. No sé. En principio quiero coger todo lo que pueda coger porque el de los objetos sí que se puede coger todo lo que quieras. Hostia, ¿en serio? ¿Podemos robar al viejo? Estamos robando al viejo. Confirmamos, amigos. Sí. Confirmadísimo. Vive usted un poco humilde, ¿no? Me dicen por aquí. Oye, tiro este hacha. Lo voy a reemplazar. ¿Qué ha pasado con eso? ¡Ay, Dios! Que lo carga el diablo. Y si muero, quiero que me recordéis como el mayor cazador de bugs. Porque yo ahí muero y probablemente habría sido por un bug, amigos. Vaya, esto es genial. Espérate, ¿no había solo una seta? ¿Nani? ¿Nani? Mira, ¿esto sí lo talo? No, así no. Directamente, ala. Así no tengo ni que escalar ni nada. Y cojo manzanitas, amigos. Por romper esto. Gracias. Ah, coño. Yo esto lo vi. Aquí había que hacer un puentecito, ¿no? Mira, se mueve solo. No está del todo bien el chiquitín, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si va a salir bien esto, ¿eh? No ha salido bien. Si lo tiro mal... Tenemos tres intentos. Si de los tres intentos no sale bien, pues, amigos, nos quedamos sin cruzar. ¡No! Espérate. ¿Esto no es una hoja con los de esas? No me jodas que no puedo llevarla. ¡No! ¡Ay! A ver, debería existir un botón para guardar, coño. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué podemos tirar? Oye, esto al final no creo ni que lo necesite, tío. Fuera. ¡Hostia! Si lo hago bien, o sea, si lo hago bien, podría... ¿Cómo que no sirve para nada la hojita? Si esto mete unos vientos del norte que te queda esto fino. Tengo miedo, tío. Espérate. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar que nos conocemos. Videojuego de mierda. Mejor dicho, me conozco... Míralo, si es que voy en línea recta y esto se ha ido para la virula, tío. ¡Uf! Es que tengo un poco regulero el Joy-Con y no veas tú lo que es ir en línea recta. Que quería que se había arreglado, pero a los pocos días otra vez volvío a dar problemas. ¡Ti, ti, 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 ti! ¿Tenéis prisas? Porque yo no. Quiero coger todas las luciérnagas. Ahí está. Más es que es una luciérnaga sigilosa, tú. Ay, qué joder. Claro, de ahí que te dé un bufo de sigilo. Pero es en plan descabellado como el de... Espero que no, por Dios. En plan Skyrim, que te podías pasar por delante de la gente y no... ¿En serio? Están durmiendo, ¿no? Espérate. ¡Ay! ¡No! Tío, me va a quitar esta mierda, colega. La incontinencia de putas bombas. Por favor, no los despertéis, ¿eh? Gracias. A ver, Kolog... El imán. A ver, no os despertéis. ¡Shh! Los empuja, ¿no? A ver si Kola... Puedo empujarlos, ¿no? Eso tenía... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pas la otra dirección, gilipollas! ¡Ay! Bueno, uno de ellos ha volado. Eso es bueno. Mira, ahorramos materiales. Y moriste peleado. Peleón, moriste. Lo que pasa es que, claro, lo que puede llegar a tener el tío, pues eso desaparece. Como tú no has pegado nada... Vale, venga, una lanza. Así variamos un poquito a la primerísima, amigos. ¡Venga, vete a tomar por culo, tío! O sea, es quitarme las putas bombas y necesito las putas bombas. Vale, todo para un gofre. ¡Gofre para mí! ¿Pone da mal? ¡Flechitas de fuego! Pues con la tontería vamos a tener unas cuantas. ¡Ay, me ruge la tripa! ¿Por qué escalas? Vale, pues en principio... ¿Se ha quedado...? Ah, ve para cancelar lo de las bombas. ¡Ah, coño! Ya decía yo. Es que no me parecía correcto que no se pudiese cancelar como tal. Pues nada. Para los de Twitch, si os apetece, os despedís. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olvide de darle gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle la campanita para que os llegue todo por mí. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Agurr! Y ser felices, mollayos. ¡Ah! ¡Dóble o nada!